No podríamos desarrollarnos. Y que todas las medidas, cambios y reformas que vamos haciendo en un sentido y en otro tienen el objetivo, como se afirmó en esta conferencia, de salvaguardar la independencia, la revolución, porque la revolución es la fuente de todo, y las conquistas del socialismo, que quiere decir preservar el socialismo, o el derecho a seguir construyendo el socialismo cuando las circunstancias lo permitan. Hacemos cambio, pero sin renunciar a la independencia y a la soberanía. Hacemos cambio, pero sin renunciar al verdadero principio del gobierno, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Que traducido a lenguaje revolucionario es el gobierno de los trabajadores, por los trabajadores y para los trabajadores. ¡Gracias! 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 No el gobierno de los burgueses, por los burgueses y para los burgueses. ¡Gracias! No el gobierno de los capitalistas, por los capitalistas y para los capitalistas. No el gobierno de las transnacionales, por las transnacionales y para las transnacionales. No el gobierno del imperialismo, por el imperialismo y para el imperialismo. Esa es la gran diferencia, cualesquiera que sean los cambios y las reformas que llevemos adelante. Si algún día renunciáramos a esto, habríamos renunciado a la razón de ser de la revolución. ¡Gracias! 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 Hemos sido solidarios con el mundo. no nos corresponde hablar de esa solidaridad. La solidaridad, en cuanto a lo que nosotros se refiere, debemos hacer el máximo y hablar el mínimo, porque no vamos a hacer la autoapología de nuestra conducta. Pero unos minutos hace, y antes de comenzar la parte final de este evento, un compañero decía, mira que Cuba ha hecho cosas. Cuando uno oye hablar a los visitantes de un país, de otro, cuando habla de médicos, cuando habla de becados, de gente que se formó aquí, de una actividad, de otra, de otra, y se da uno cuenta que en estos años nuestro país ha llevado adelante muchas cosas, es que para nosotros la solidaridad y el internacionalismo es un principio y un principio sagrado. Y a título de ejemplo, voy a citar algunos datos. Por ejemplo, más de 15.000 médicos cubanos han prestado servicios gratuitos en decenas de países en estos años de revolución. Más de 15.000 médicos han cumplido misiones internacionalistas como médicos. Más de 26.000 maestros y profesores. Pregunto si algún otro país pequeño, y hasta incluso mediano, y quizás grande, han tenido ese récord. Basta decir que en determinado momento nosotros teníamos tres veces más médicos trabajando gratuitamente en el exterior, en el tercer mundo, que en la Organización Mundial de la Salud. Y no teníamos grandes recursos, sino mínimos recursos. Nosotros contábamos sólo con el honor de nuestros trabajadores de la salud, su vocación intercernacionalista. ¿Cuántas vidas han salvado? Y me pregunto, ¿es justo bloquear a un país que ha hecho eso? ¿Cuántos cientos de miles de niños hemos educado con nuestro maestro en el exterior? No sólo hemos mandado profesores de primaria, secundaria, incluso profesores universitarios. Hemos fundado escuelas de medicina en diversos países del mundo. Es justo bloquear a un país que hace eso, que ha hecho eso, y lo hace todavía en cierta medida. Medio millón de cubanos han cumplido misiones internacionalistas de distintos tipos. Medio millón de cubanos. Los africanos han sido muy generosos, muy nobles, y han querido recordar aquí la ayuda solidaria de Cuba en la lucha contra el colonialismo, en la lucha contra la agresión exterior, en la lucha contra el apartheid y el racismo, como dije aquí, nuestros soldados estaban combatiendo en el sur de Angola, 40.000 hombres, 40.000 hombres, junto, junto a las tropas angolanas, que se comportaron y combatieron heroicamente, cubanos solos en el sur de Angola frente a los surafricanos, después de la batalla de Cuito Cubana Valley, y cuando la contraofensiva nuestra al sudoeste de Angola, esos hombres estaban expuestos incluso a que sobre ellos se lanzaran armas nucleares. Y nosotros lo sabíamos. Y la distribución de las fuerzas en aquella ofensiva tomaba en cuenta la posibilidad de que el enemigo pudiera usar algún armamento nuclear. En determinado momento teníamos aquí 25.000 becados extranjeros. Era el país del mundo con el más alto per cápita de becados extranjeros. Y eso no lo andábamos publicitando. Cumplíamos el deber sencillamente, como nos enseñó Martín. E hicimos cuanto pudimos por los demás países. Creo que este extraordinario encuentro, las nobles, generosas y solidarias palabras de ustedes, están en parte reflejando la historia solidaria de nuestra propia revolución. Gracias. eso nos ha llenado de estímulo y nos alienta a seguir luchando. hay grandes opciones en esta época. La opción de la libertad, la opción de la soberanía, la opción de la independencia, la opción de la justicia social. la justicia social va adquiriendo tal fuerza como idea en medio del neoliberalismo, que es la negación de todo principio de justicia. que hasta algunos organismos internacionales hablan de ella. El Banco Interamericano de Desarrollo habla cada vez más de la necesidad de justicia social en este hemisferio. hasta el Banco Mundial habla de la necesidad de justicia social en este hemisferio. Son los campeones del neoliberalismo. Y hablan de justicia social porque se dan cuenta que las diferencias son tan abismales y crecen. que quisieran concebir el sueño de un neoliberalismo, de un capitalismo con justicia social. Tienen miedo que la miseria, el hambre y la pobreza socaven las bases de ese neoliberalismo al que tanto se consagran hoy. Y por eso hablan de justicia social. Pero nosotros sabemos que la justicia social sólo podrán aplicarla los pueblos y que el neoliberalismo y justicia social son incompatibles, son inconciliables. que un mundo superdesarrollado al lado de un mundo subdesarrollado es algo incompatible, inconciliable. que aquellos se verán cada vez más ricos y estos se verán cada vez más pobres es una realidad irrebatible. la presencia de ustedes aquí demuestra que las ideas justas viven. Que las ideas nobles viven, que los valores viven. Y hay que multiplicar esas ideas y esos valores como Jesucristo multiplicó los peces y los panes. La Iglesia habla de la opción por los pobres y nos parece excelentemente bien. Pero pienso que el mundo de hoy necesita algo más que opción. Necesita lucha enérgica que nace y consecuente por los pobres. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Debí decir iglesias en vez de iglesia, ya que no se trata solamente de la iglesia católica, hace falta una lucha infatigable contra las causas que originan la pobreza. Hace falta una lucha inconmovible contra el capitalismo, contra el neocolonialismo y contra el imperialismo, hasta el día en que deje de hablarse de miles de millones de seres humanos que pasan antes, que no tienen escuelas, que no tienen hospitales, que no tienen trabajo, que no tienen techo, que no cuentan con los más elementales medios de vida. Se acerca ya a los seis mil millones de habitantes, este planeta en un siglo ha crecido cinco veces la población con que contaba hace apenas cien años. Múltiples son las amenazas que sufre hoy la humanidad, no sólo de tipo social, económico, político, militar. Aquí alguien hablaba, creo que fue Robertico, de que a las guerras hoy se le llaman misiones humanitarias, esfuerzos en favor de la paz. La guerra nos amenaza y por todas partes, los intervencionismos nos amenazan y por todas partes, pero el mundo también la amenaza, la destrucción de las condiciones naturales de vida. La destrucción del medio ambiente, problema que ocupa cada vez más la atención y mueve cada vez más la conciencia del ser humano. Muy grande es el esfuerzo que debemos realizar en todos los sentidos para salvar a la humanidad de todos estos riesgos. ¿Y cuál es el origen histórico de esta situación? ¿Podrá negarse acaso que fue el colonialismo? ¿Qué fue el neocolonialismo? ¿Qué fue el imperialismo? ¿Podrá negarse acaso que fue el capitalismo? De eso estamos nosotros muy conscientes, cualesquiera que hayan sido los reveses que haya sufrido el movimiento progresista, el movimiento revolucionario y el movimiento socialista. Pero nosotros, se lo decimos aquí, queridos compañeros, al capitalismo no volveremos. ni al capitalismo salvaje o como quiera llamarlo Pérez Esquivel capitalismo caníbal capitalismo moderado que es que eso existe. A ese no queremos volver y no volveremos. estamos conscientes de nuestros deberes y de nuestras obligaciones. Hemos resistido ya casi cinco años en condiciones muy difíciles cuando otros querían que Cuba, la revolución cubana desaparecería rápido de la faz de la tierra. estamos trabajando arduamente cada vez más y poniendo incluso cada vez más el acento en los subjetivos, en nuestros propios errores, en nuestras propias deficiencias, enfatizando los subjetivos para que el objetivo no se convierta en un pretexto de las deficiencias. Tenemos que llevar todavía mucha más conciencia a nuestro pueblo, así tenemos que explicarles por qué hay que recoger el exceso de circulante y las medidas que se requieren para ir recogiendo el exceso de circulante sin terapias de choque. Buscar la eficiencia en la agricultura, en la industria. y nosotros, como no podemos vivir con la esperanza de estar en una torre de marfil, tenemos que andar mezclados con los problemas de este mundo y a partir de la idea de que la virtud nace del vicio, igual que a veces del estiércol nacen magníficas flores. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con todo ese tipo de problemas. Tenemos necesidad de buscar recursos en moneda convertible para precisamente disponer de esos insumos. La ganadería se quedó también sin pienso, sin regadío sin combustible. No son fáciles los problemas a los que hemos tenido que enfrentarnos, pero nos estamos enfrentando cumpliendo aquello que dijo, creo que fue Robertico, de repartir lo poco que tenemos entre muchos y no repartirlo mucho entre muy pocos. Hemos ido repartiendo lo que tenemos que o en esas condiciones tan increíblemente difíciles, repito, ni un maestro, ni una escuela sin maestro, ni un niño sin escuela, ni un enfermo sin médico y sin hospital. mantenemos nuestros movimientos de desarrollo de la cultura, del desarrollo del deporte, incluso en periodo especial alcanzamos el quinto lugar en las Olimpiadas. les da una idea de nuestro esfuerzo en condiciones excepcionalmente difíciles. De modo que cuando lo poco que se tiene se reparte entre muchos, se pueden hacer muchas cosas. y hay muchos países en el mundo que tienen mucho más que nosotros y hacen muy pocas cosas. concluye este evento realmente como una lección inolvidable para nosotros. Y esperamos mucho. Esperamos mucho de esta batalla que ustedes se proponen a librar junto a nosotros para derrotar el bloqueo, para derrotar la hostilidad con nuestro país. para defender la esperanza. No porque nosotros hayamos estado predestinados a ser esperanza. Nosotros no nos consideramos un pueblo con un destino propio, con un destino extraordinario. Nosotros constituimos un pueblo pequeño un pueblo modesto a quien la historia en estas peculiares circunstancias le ha asignado el papel de defender lo que estamos defendiendo. Nuestros ideales más sagrados, nuestros derechos más sagrados. Ustedes ven eso como una esperanza. Nosotros comprendemos lo que significaría para todas las fuerzas progresistas, todas las fuerzas revolucionarias, todas las fuerzas amantes de la paz y de la justicia en el mundo que el imperialismo lograra aplastar la revolución cubana. y por eso consideramos nuestro deber más elemental y nuestro deber más sagrado como ustedes, defender la revolución aún al costo de la vida. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Infinitas gracias. Y permítanme exclamar una vez más socialismo o muerte, patria o muerte, venceremos. ¡Viva la solidaridad! ¡Viva la solidaridad!